Hola mi gente bonita, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, mi nombre es Joyce para los que no me conocen y bueno mis amores, hoy les traigo como siempre, a mí, ustedes saben que a mí me fascina las cosas naturales y pues he visto estos masajes con hielo, así como lo oyen con hielo y todo lo que sea natural, pues ustedes saben que yo lo pruebo y lo he estado probando por unas semanas y como me ha dado buenos resultados, la verdad que sí chiquillos, pues se los quiero enseñar es un masaje que se hace con hielo, eso hace que tu piel, pues los poros se cierran, que tu piel esté más tensa y previene esas arrugas, pues que se van a venir por la edad, así que mis amores, sin más ni menos, ya no hablo más y los dejo aquí con el video. Bueno mis amores, en esta parte lo que les quiero explicar es que cuando saquen el pedacito de hielo no se lo pongan directamente así porque como pueden ver está congelado, así que lo que yo hago es ponerlo debajo del agua simplemente un poquito así para que quede ya como transparentote, para que se deslice pues bien en nuestra piel y lo que hay que hacer es envolverlo en una servilleta porque si no, nuestros dedos no van a aguantar el frío intenso que tiene pues el hielo ahora lo que tenemos que hacer es tener nuestro rostro completamente limpio, sin maquillaje, sin cremas ni nada de químicos y bueno como les decía, envolvemos el hielo en esta servilleta o una toallita, lo que ustedes quieran y miren ustedes, lo que vamos a hacer es movimientos circulares, siempre tengan el hielo en movimiento nunca lo dejen en una sola parte porque ustedes saben que el hielo les puede quemar, les puede hacer llagas y eso no es la idea, la idea es darle movimiento constante y circular a todo el rostro y bueno estos masajes lo que van a hacer es refrescar y tonificar el rostro va a ayudar a cerrar los poros dilatados o abiertos que tenemos previene la aparición temprana de las arrugas y cuando lo ponemos abajo de nuestros ojitos desinflama los ojos hinchados y ayuda a disminuir las ojeras y deja como pueden ver la piel lisa, radiante y tersa y súper tensa así que nos vamos a ver cada día más jóvenes y bueno mis amores, como yo siempre le digo a ustedes, incluyan el cuello y también el escote o sea nuestro pecho porque ahí aunque ustedes no lo crean, ahí se notan mucho las arrugas y la edad que vamos a tener, así que siempre siempre masajeen en forma circular y miren ustedes, esto lo pueden hacer de 5 a 10, máximo digo yo a 15 minutos y después simplemente con la misma toallita o la servilleta pues nos secamos el rostro, nuestro cuello y nuestro pecho en forma de golpecitos y bueno chicas y chicos, eso ha sido todo, espero les haya gustado bueno mis amores, y que les pareció, verdad que está fácil y todos tenemos pues este ingrediente que es hielo en nuestra casita, así que se me olvidó decirles que esto se puede hacer de 2 a 3 veces al día, en la mañana, en mediodía los que tienen tiempo y en la noche, y después de que terminamos simplemente pues ya nos ponemos nuestra quemita o el maquillaje que tengamos que hacer así que mis amores, espero les haya gustado si lo hacen, cuéntenme cómo les va con este tratamiento y bueno mis amores, nos vemos en el próximo video no sin antes decirles que tengan un hermoso día que Dios me los bendiga, besitos para todos ustedes y adiós